El coronavirus ya repicó Y ya ha llegado la histeria No puedo ni ir a comprar Ni leche, ni galletas, ni verduras Los estantes se han vacío, vacío, vacío La cosa está bien dura Tenemos cuarentena Suiza con Andorra Francia con Alemania Cerramos todos los vuelos Cerramos la frontera La fiesta del coronavirus Italia viene llegando España ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta el coronavirus Y ya llegó el coronavirus El recién me lo confirmó Y se llenan los hospitales De gente para atender Y ha llegado ya la histeria No puedo ni ir a comprar Ni leche, ni galletas, ni verduras Los estantes se han vacío, vacío, vacío ¡Vámonos!